Música Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedernales, informe Carlos Bernal, Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Activación Productiva, junto al Alcalde Gabriel Alcibar y el Ingeniero Oswin Crespo, así como Walter Intriago, director de Planificación y Urbanización, entre otros funcionarios y personal vinculado a la reconstrucción de Pedernales, se reunieron y recorrieron zonas del cantón donde socializaron y analizaron proyectos vinculados al tema, entre estos la sede de la Cruz Roja, quienes también brindan su aporte en la reconstrucción al margen de sus labores diarias. La Cruz Roja Ecuatoriana dio respuesta a la emergencia de forma inmediata, desde el 16 de abril que se generó el sismo, en las primeras horas llegamos al lugar para apoyar en labores de atención hospitalaria, salvamento, búsqueda y rescate, telecomunicaciones y evaluación de daños. Las tareas no se han detenido en todo el tiempo, voluntarios de todo el país han estado participando en las acciones de respuesta y asistencia humanitaria. En esta operación están participando voluntarios de la Cruz Roja Colombiana, de la Cruz Roja Española, de la Federación Internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, han participado de la Media Luna Roja Iraní, también del Comité Internacional de la Cruz Roja, es decir, todos los componentes del movimiento en las diferentes líneas de acción. Se han activado las especialidades de agua y saneamiento, promoción de la higiene, evaluación de daños, asistencia humanitaria, alojamientos temporales de emergencia. Asimismo se ha coordinado con las diferentes instituciones para brindar una atención adecuada y prioritaria a las personas en base a sus necesidades. Para todo esto se ha trabajado en levantamiento de censos familiares, por medio de herramientas tecnológicas que nos permitan llegar más rápido a estos pobladores, identificarlo y que no se duplique la asistencia. Al término de esta importante visita, el secretario técnico Carlos Bernal ratificó el compromiso de su Secretaría y Gobierno Nacional en el levantamiento de Pedernales. Estamos recorriendo todos los cantones de la provincia de Manaví y la provincia de Esmeraldas que han sido afectadas por el terremoto. Hoy estamos en Pedernales, el jueves estaremos nuevamente. Estamos coordinando con el señor alcalde, los alcaldes son las autoridades en territorio, lo que estamos haciendo es fortalecerlos, estamos viendo hoy día unas oficinas aquí en el Centro Geriártico, justamente para conformar equipos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el municipio para que trabajen conjuntamente y puedan comenzar primero, ordenadamente en los protocolos, continuar con las labores de demolición y desalojo, eso se hace de manera técnica y planificada, y luego también diseñar urbanísticamente los sitios de las ciudades donde han quedado más lesionadas, más dañadas. En este sentido, pues, vamos avanzando a buen ritmo. El día viernes estaremos aquí con el señor presidente el viernes y sábado en gabinete y en la sabatina. Eso es muy importante, estamos haciendo todas las labores para que podamos reactivar la economía lo más rápido posible. Lo que fue muy agradecido por el primer personero municipal del cantón, a nombre de todos los pedernalenses, y apostó en este batallar sin descanso por Pedernales la nueva. Se está haciendo un reconocimiento del área, vamos a estar en la zona cero, de ahí vamos al lugar donde se va a hacer, se está acomodando el terreno para el albergue, después estaremos en el, donde va a ser el hospital de Pedernales, y después tenemos programado estar en Cruz Roja. De hecho, es un trabajo que está haciendo Carlos, muy responsable, acá en Pedernales, el compromiso fuerte que no solamente lo tiene con Pedernales y con toda la zona afectada.